Vamos a hacer una escala en Mérida y en Yucatán, donde se lleva a cabo este día, la mañanera del presidente López Obrador, porque le están preguntando precisamente por la reciente aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa. Escuchemos. Una confabulación por parte de las instituciones del Estado que, por ejemplo, esta inhabilitación que hizo por 10 años la Secretaría de la Función Pública para ella, pues no tiene sustento y que además ella ni siquiera fue informada, que se dio por enterada a través de los medios de comunicación. Gracias. Bueno, acerca de la aprobación de las leyes secundarias en materia de educación, yo creo que es algo necesario, algo que debió hacerse. Desde luego, como mencionas, falta la aprobación en el Senado. Yo creo que se está reponiendo el procedimiento, nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa. Fue un error garrafal, una imposición, inclusive una imposición desde fuera de México. Es parte de las llamadas reformas estructurales, es la agenda que se imponía desde el extranjero. Y esa mal llamada reforma educativa, pues no iba orientada a mejorar la calidad de la enseñanza. En realidad, todo eso fue una excusa, el propósito de esa mal llamada reforma educativa, era en realidad avanzar en la privatización, en la privatización de la educación y someter al magisterio. Fue muy injusto el que se culpara a los maestros de la baja calidad educativa. Porque los problemas de la educación tienen que ver con varios factores. Y en términos de propaganda, se enfocó la campaña en contra de los maestros. Se desprestigió a maestras, a maestros, como nunca había sucedido en nuestro país. Y hay constancia de que el gobierno destinó dinero del presupuesto para financiar esas campañas de desprestigio al magisterio. Entonces, lo que ahora se está haciendo, en lo que corresponde al Ejecutivo, el enviar esta iniciativa de reforma, y lo que tiene que ver con el Poder Legislativo, es corregir este error que se cometió. No se avanzó nada en materia educativa. Al contrario, sólo se produjo discordia, confrontación y eso ya no queremos que suceda. Yo espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva. Mejorar la educación, desde luego, pero no con medidas coercitivas, no privatizando. Bueno, son las palabras del presidente López Obrador en respuesta a la pregunta sobre la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa esta madrugada en la Cámara de Diputados, hablando, como suele hacerlo, de la reforma educativa, como la mal llamada reforma educativa que vino, dijo, en la administración pasada desde el extranjero. La siguiente pregunta... ¿Qué es lo que se llama la Cámara de Diputados?